Entre 1962 y 2009, el Ministerio de Defensa del Gobierno Británico tenía una línea directa telefónica y de recepción de ovnis que recogía unos 11.000 avistamientos crípticos desde todo el Reino Unido. Los archivos son ahora accesibles al público, y entre los informes sobre platillos voladores y luces inexplicables en el cielo nocturno se encuentran dibujos que intentan describir sus formas fugaces. David Clarke reunió estas ilustraciones de los objetos voladores no identificados en el libro Dibujos de Ovnis de los Archivos Nacionales. Clarke estaba particularmente interesado en cómo los ovnis eran representados en el arte, ya sea crudos crayones en papel de construcción dibujados por niños de escuelas primarias que colectivamente vieron un platillo volador en 1977, o un hermoso objeto blanco brillante pintado sobre un techo en Arborne en 1975. Desde un punto de vista puramente estético, los bocetos de ovnis hechos por escolares o policías pueden parecer ingenuos o inútiles, escribe Clarke. Pero como evidencia visual de avistamientos inusuales que son profundamente útiles y significativos para aquellos individuos que ven los ovnis, son documentos históricos de gran valor por derecho propio, y arrojan luz sobre cómo los eventos y la cultura popular de la época se grabaron en la imaginación de las personas. Cada uno de los bocetos, pinturas e incluso algunas fotografías en el libro se acompaña de un relato personal. Cada dibujo es un artefacto del enigma moderno de los avistamientos de ovnis, y cómo nuestras esperanzas y ansiedades por una conexión con otros mundos aumentaron a fines del siglo XX. La oficina sobre ovnis del Ministerio de Defensa del Gobierno británico ahora puede estar cerrado, pero estas experiencias personales y su registro visual son evidencia de un fenómeno generalizado y misterioso.